¡Increíble! Kik Botowski iba a tener un episodio crossover con Phineas y Ferb, así lo confirmó oficialmente el creador de la serie, Sandro Corsaro. La historia se centraba en Phineas y Ferb visitando Melbrook, ambos construyen un curso de obstáculos que Kik deberá superar, mientras Doof intenta atrapar a Kik para lavarle el cerebro y tener un secuaz que pueda cruzar cualquier terreno. Otro punto de la historia es que Brad trata de convencer a Candace para que salga con él, ayudándole a atrapar a sus hermanos. ¡Eso, Brad! ¡Oh, sí! Con Terry Perry unirían fuerzas para detener a Doof. Este episodio tenía un estreno fichado para el 21 de abril de 2011, año en el que ambas series alcanzaron su pico de popularidad. Sin embargo, la idea se perdió entre una tonelada de ideas de episodios que nunca se usaron para la segunda temporada. ¿Quién sabe si con el rumor del resurgimiento de Kik Botowski, esta idea vuelve a ver la luz del día?